Está ardiendo, el cuchillo debió dañar su riñón o algo. Se está brindando. ¿Cómo te va, hermanita? Soy tan estúpida, fue una niña, una niña pequeña. Esa maldita niña. Con un cuchillo muy grande. Oye, ayúdame. Vamos, oye. ¡Mierda! Otra horda. No queremos estar cuando pasen. Tenemos que llegar al techo y llamar a un helicóptero. Muy bien. Esperen, necesitamos ayuda, está herida. ¿Qué le sucede? Lo que sea que esté pasando allá afuera, apuñalaron. Ya no puedo llevar a nadie. Ok, oye, O'Brien, si no la llevamos a un hospital, ella va a morir. Pero ya no hay más hospitales. Dios, ustedes tienen hospitales, tienen doctores, tienen una unidad médica militar. Yo solo soy un estudiante, ¿sí? Soy voluntario para esto, ni siquiera debería estar aquí. ¿O'Brien? Está bien, carajo. Solo tengo lugar para dos más, ¿sí? Dos. ¿Cómo que solo hay espacio para dos? Hay exceso de pesos, ¿sí? Solamente puedo llevar a dos más. Ok. Vamos, ayúdame, vamos. Tranquila, cariño. Está bien. Vas a estar bien. La tengo. Oye, volveré pronto. Ok, pues tenemos que subir al... Espera, espera. Tenemos que ir al helicóptero. Escuché lo que dijo. Solo hay lugar para dos en ese helicóptero. Vamos. Váyanse. Está de bien. He salido de situaciones peores, ¿no? Sí, así es. ¿A dónde van? ¿Qué? ¿A dónde van? A un campamento, al oeste del volcán. No. Un ser no sobrevivirá sin mí. Lo quiero de vuelta. ¿Vienes? ¿Hay que moverlo? No. ¿Qué es esto? No, no, no. No, no, no. ¡Mierda, está vivo! Álvarez, Álvarez, oye. Álvarez, ¿qué pasó aquí? Digo, ¿quién hizo esto? ¿Fueron los muertos? ¡Lion! ¡Eso está! ¡Maldito Leon! ¡Vamos! ¡Mierda! ¿Tiene munición? ¡No es posible! ¡No puede tener tanta! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! ¡Espera! ¡Hijo, supón tú! Cúbreme. Te sigo. Se fue por allá. Vamos. ¿A dónde demonios van? No hay más que un montón de malditos freakers aquí. Bueno, tal vez me equivoqué, que tenía un trato con Copeland. No, Leon ha estado traficándole cosas a Copeland desde ese tiempo. Al fin quedaron a mano. Oye, oye, espera, espera. Alto, alto. ¡Mierda! Está bien, déjame ver. Espera, espera, espera. Aquí, por aquí. Las huellas están frescas. ¿Y dónde diablos aprendiste a rastrear? Solía ir a cazar alzas con mi padre cuando era niño. Aprendí a rastrearlos a kilómetros. ¡Maldición! ¡Agáchate! ¡Maldición! ¡Agáchate! ¡Mierda! Vamos. ¿Estás bien, amigo? Sí, sí, sí. Solo es un razón. El hijo de puta no puede apuntar bien. ¡Hijo de puta! Estoy bien, Busser. Debe estar yendo hacia allá a las cataratas. Sí, está perdiendo mucha sangre. No llegará lejos. ¡Vamos! Regístralo. Desangrarse es una horrible forma de morir. Es lenta y dolorosa. Supongo que ya lo sabía. No es cierto. No iba a desperdiciar una bala en ella. Espera un segundo. Espera un segundo. ¿Dónde está la reserva, Leon? Si nos dices, puedo prometerte que tú sí morirás rápido. No creo que soportes mucho tiempo. Leon, tienes un problemita, verás. Ellos olerán tu sangre desde el lugar en el que están. ¿Cómo crees que se siente eso? ¿Ser destrozado? Comido vivo. Supongo que se va a enterrar. Adiós, Leon. No, no. Espera. Está bien, está bien. No, no. Lo tengo aquí. Tómalo. ¿Dónde? El cementerio. Está en el viejo cementerio. Gracias. ¡Pero dijiste! Hazlo. No me dejes aquí, viejo. Hazlo. Hazlo. Mentiroso de mierda. Hazlo. Toc necesitará algo para la recompensa. Hiciste lo correcto, hermano. No queremos dejarle a nadie a los frickers. Ni siquiera un pedazo de mierda como Leon. ¿Fraining FIFA? Hacemos para poder bajías o algo de las pagas. ¿Vamos David! Concentridos de mierda. Quiero Alfred. Voz hablar con eso sotto. Agiráme para hacer que el jardínara sea sítios para hacerse el Pystra Blanco. Limpos de gear con él. Limpos de enero de warmarme y el Terno. 1-2-2-4-4-4-4-7-4-4-5-0-5-0-5-0-5 Oye, espera. Quiero revisar este acampamento para ver si encuentro algo para tratar este rascuro. Puedo usar esto. Ahora solo tengo que juntarlos y... Sí, ahí está. Eso debe de estar. Supongo que no perderé mi brazo pronto. No, 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 no. No podemos abastecernos. Ok, está bien, pero no quiero estar afuera toda la noche. Royos, tengo que ponerme en forma. Veamos si podemos rescatar algo de la moto de Leon No, maldición ¿Qué? Hijo de puta O es una fuga de combustible o tameaste encima Leon, sí, arruinó la maldita bomba ¿Podemos usar algo de la moto de Leon? No, nada sirve Mira, volvamos a la montaña O'Leary Salimos en la mañana, buscamos piezas y volvemos por tu moto No, creo que tengo una mejor idea ¿Por qué no nos la llevamos ahora que estamos aquí? ¿Qué? Bueno El loco Willy está muy lejos de aquí Vayamos hacia allá ¿Qué piensas? Esta noche íbamos a cazar de todas formas El loco Willy es un lugar tan bueno como cualquiera Sí, ok Oye, ¿qué te dio Leon? Tal vez sea una especie de mapa ¿Qué te parece si revisamos el cementerio en cuanto recupere el moto? Sí, está bien Mañana conseguimos las drogas Se las llevamos a Tokio Recolectamos la recompensa de Leon Y luego yo digo que nos vayamos al norte ¿Y crees que esa mierda será diferente en el norte? No importa Creo que alargarlos de aquí nos vendrá bien Espera, hay algo bloqueando el camino Ten cuidado Vi una trampa así hace un par de días Unos muertos bloquearon el camino con un camión viejo Vamos, ayúdame a moverlo ¿Listo? Sí Empuja No se detengan ¿Qué dices ahora? Ven, siguen así Vamos, ya casi llegamos Ya casi llegamos ¡Suscríbete al canal! Estamos llegando al antiguo punto de control de Nero ¡Casi llegamos! Mierda, ¿vamos a hacer esto? Préstame tu arma, iré adelante Parece que ese punto de control los tenía acorralados Sí, demasiado bien, carajo Preferiría que me enterraran con los malditos pioneros Sí ¡Ah, mierda! Míralos Un montón de malditos señoras ¿Qué estaban pensando? Oiga, señor ¿Podemos sentarnos aquí hasta que aparezca una maldita horda y nos mate a todos? ¿Morir atrapado en un agujero de mierda como este? ¿Necesa…? ¿Verdad? ¿No? ¡No? ¿De acuerdo? ¿No? 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 ¿O? ¿No? 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 Gracias. ¿Hueles eso? ¡Adiós! Bien. Vámonos, muévete. Espera, ¿cuántas molotov te quedan todavía? Hagámoslo cuando volvamos, déjalo. Dejarlo, mis bolas. Hijo de perra, ¿esperas que haya alguien en casa? Parece que se limpió tu deseo. ¡Oh! ¡Gracias noches! ¡Dick! ¡Maldito! ¡Dick! ¡Oye, Dick! ¡Dick! 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 ¡Oye, viejo! Creo que está muerto. Vas a romper mi escopeta. Sí. Ok. Está bien. Irás ahí de nuevo. ¿De qué hablas? Del maldito campamento de Amnistia. Solo actúas así cuando estás pensando en él. ¿Cómo tú? No es tu culpa que esté muerta. No, Pridio, no. Si te hubieras ido con Sara, la única diferencia sería que tú también estarías muerto. Oye, Pridio, no. Maldición, carajo. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya tuve suficiente de ti. No pasarás tu moto por ahí. Intenta con ese túnel de servicio. Ve si puedes despejarnos un camino desde el otro lado. ¡Eso es! Mantén la luz apuntando hacia allá. Sí. ¡Rayos! Más recompensas. Bien. ¡Gracias! 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 El lugar está lleno. ¡Mierda! vamos a necesitar más munición. ¿En qué piensas? Seguro es una mala idea. Tú solo ve avanzando. Aleja tantos como puedas y yo iré por atrás, por esa colina, a buscar el depósito. Mierda. Ok, dame unos minutos para hallar la parte que necesito. Regresas y nos vamos. Luego de matar a algunos idiotas. Tú y tu impulso a suicida. Como dije, no esta noche. ¡Vamos, pedazos de mierda! ¡Vamos, eso es! ¡Aquí estoy, hijos de perra! ¡El viejo Bill está aquí! Malditos niños. ¡Vamos! ¡Váyanse de aquí, pedazos de mierda! Sí, eso es. Quédense ahí y nos llevaremos bien. ¡Váyanse de mierda! ¡Váyanse de mierda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es esto? ¿Puedo usar esto? ¡Gracias! ¿Cómo diablos las llamas? ¡Las mierdas que ponen los muertos! Señores... Sí, y eso significa que están por aquí en alguna parte. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Qué tal! ¡Gracias! 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 Más ñurts, maldita sea. Sí, eso es. No, 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 no. Debe haber una bomba de combustible. ¿Estás ahí? Encontré la pieza, me dirijo hacia la carretera. ¡Dick! ¡Muertos! ¡Muertos! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Mierda! ¿Muertos? ¿Busser? ¡Bussman! Maldita sea. Resiste, Guzmán. Ya voy. No sé dónde estás. Los escucho. Estas cosas son símbolos de un hombre muerto. Símbolos de los perdidos. ¡Suélteme! ¡Hijos de puta! ¡Puta motociclista! Deberás aterrizar, motociclista. Estás perdido. Y nosotros somos los malos. No hay un camino, hermano. ¡El camino! Te mostraré. No eres de los perdidos. No eres de los perdidos. ¡El camino! ¡Eres de los perdidos! ¡El risa! ¡El risa! ¡El camino! ¡El camino! Muertos, hijos de puta. ¡Oye! ¡Por aquí! ¡Los perdidos! ¡Hijos de puta! ¡Déjalo! ¿Qué estás haciendo? ¡Divítenlo! ¡Ah! ¡Gosé! ¡Hijos de puta! ¡Voy a matarlos a todos! ¡Ay, por Dios! ¡Mierda! ¡Oye! ¡Déjame ayudar! ¡No, yo me encargo! ¡No, no, no! ¡No puedes! ¡Vamos arriba! ¡Putas, muertos! Hay que irnos, amigo. Era como si me hubieran estado esperando a mí. ¿Cuánto los vi ya? ¡Los tenía encima! Ok. Mi brazo. Ya no me eres. Mi maldito brazo. ¿En serio? No lo mires. ¡Muy Dios! ¡No lo mires! ¡Sube a la moto! ¡Oh, mierda! ¡Ya, vámonos! ¡Muertos, hijos de puta! ¡Muertos! ¡Mierda! Pensé que no lo lograríamos. Oye, Buzz, ¿por qué no esperas aquí? Veré que no haya nadie. ¡Al diablo con eso! Hay un catre con mi nombre. Muy bien, justo como lo dejamos. ¿Qué? No hay mucho para robar. Solo voy a tomar lo que es mío. Gracias a Dios. Voy a ir por mi moto y a buscar algo para tu brazo. ¿Vas a estar bien? Sí. Bien. Sí. Llegaré al puesto de control de Nero. Deben tener vendajes o... Espera, espera. No dejes mi moto ahí. No, 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 no. Avanzaré a pie mientras sea de día. Oye, tengo munición si la necesitas. En el cofre, por la puerta. Gracias. Oye, no te lleves mi escopeta. Ah, Buzz, el... Está bien. Aquí está. Gracias, viejo. Es que me siento desnudo sin ella. Gracias. 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 Maldición, Busser. Tu brazo no mejorará. Hijo de puta. Debo encontrar algo para su brazo. Hijo de puta. Hijo de puta. No me llevaré la moto de Busser. Tengo que llegar a la mía antes de que oscurezca. ¿Qué demonios? Busser, ¿estás despierto? Cedric, repasa. Acabo de ver a alguien osmeando por el refugio. ¿Qué demonios? ¿Qué está haciendo? No tengo idea. Voy a seguirlo para ver si hay más de donde viene. Vi con fuego. Bien. 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 Bien.